Tijero suéltalo, tienes el veneno dentro, vuélcalo Diseñando laberintos serios como Dédalo Ese aura solitaria del enterrador En un folio humilla el alma de un emperador Debo del rencor, herido y redentor En lástima sin presión, de la ira el inventor No hay quien diga que en la línea falta corazón Hay destellos eclipsando más allá del sol Yo no hablo de un don, hablo del esfuerzo Si es diario si que haciendo sigo siendo puro error Huyendo como buenamente puedo del calor Por ella vivo en un invierno intenso y sin amor Marchito y sin temor Con letras poderosas que me asolan Y nunca se demoran porque yo Las trato con cariño porque soy pura pasión Las trato como debo, llego y digo adiós, adiós Tal vez crees en mí, si aún vives no lo hagas Tendría más sentido confiar en una bala Tendría más sentido confiar en una vaga ensangrentada Brillo pero es cáncer a la larga Creo que cuando te mueres flotas en la nada No hay reencuentro, jode y ojalá me equivocara Si pudiera viviría siempre pero el alma Vuela escarmentada lejos porque nada cambia Nunca vas a estar preparado para el viaje Cuando llegue ella te arrebatará el instante Corre pero acepta el destino asfixiante Todos le concederemos algún día el baile Nunca vas a estar preparado para el viaje Cuando ella llega te arrebata el instante Corre pero acepta que termina el combate Todos te daremos algún día a su baile A su baile A su baile No sé, nunca vas a estar preparado para imagined Gracias por ver el video. Nunca vas a estar preparado para el viaje, cuando llegue ella te arrebatará el instante. Corre pero acepta el destino asfixiante, todos le concederemos algún día el baile. Nunca vas a estar preparado para el viaje, cuando ella llega te arrebata el instante. Corre pero acepta que termina el combate, todos te daremos algún día a su baile. A su baile. A su baile. A su baile. ¡Gracias por ver el video!